Su majestad ya viene Que linda va que tiene Vamos a verla pasar Vamos a oír su compás Viene como un ritmo sangunguera Repicando bien los cueros y tocando ¡No aguanto! Trae un sequito de mil rumberos Que dicen los que la vieron Que la rumba se acabó Y ya lo ves La rumba es la reina La rumba es la reina Vamos a gozar caballeros La rumba es la reina La rumba es la reina Reina rumba, rumba, reina La rumba es la reina Vamos a bailar La rumba es la reina La rumba es la reina Caballeros la rumba es la reina 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.